Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi afán y lo he de lograr, no importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a compartir y mi lema será, defender la virtud aunque deba el infierno pisar, volverse, que si logro ser fiel, a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar, el instante del día